Me les presento en calientito Allí en la tía todos me dicen flaquito Que si hay con queso las quesadillas Lo más tante le traigo más de diez gavillas Chambiando duro caen los billetes En la frontera comencé con los aretes Damos pa' abajo a las madrinas Que sobre el parque hay rifles en mis oficinas Si hay menos burros hay más solotes Hay nomás miran el agua a los camotes Y ahí va de nuevo el apodito Mucho gusto señores yo soy el flaquito Navego el flete Traigo los raites Ya nos conocen por surtir en los unaites Los envidiosos me han hecho grilla Porque les duele que yo controlo en la orilla En una dura polarizada Patrullo el área con toda mi belicada Nos relajamos cuando hay quebrada Y nos jalamos en los racers pa' encenada Y allá en la playa hay varios bikinis Cierro negocios con la gente de los ninis El juego cambia, todo se mueve Porque ahora estamos al cien con el diecinueve Soy desconfiado, nunca ando solo Ando ensillado y con camisa de los cholos Línea directa de con el chapo Soy de Tijuana, no se olviden, soy el flaco 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 Gracias por ver el video.